La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nos complace darles la bienvenida a la Santa Eucaristía en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en la que celebramos el banquete celestial al que Dios nos convoca en este vigésimo domingo del tiempo ordinario. Si el domingo pasado en la liturgia nos invitaba Jesús a la vigilancia, hoy pone el acento en la fortaleza que necesitaremos para ser coherentes con nuestra decisión de seguirle a Él, con nuestra mirada puesta en Jesús, el Señor. Inicimos esta celebración con mucha alegría. Recibimos al presbítero Gustavo Roa, quien presidirá la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Luz que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio. Celebramos todas estas intenciones en esta Eucaristía por todo lo que nos escuchan en radio natividad y en las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio. Por las personas que participan en la oración del Santo Rosario en vivo. También por la paz en Jerusalén, Venezuela y el mundo entero. Oramos también por el eterno descanso del Padre Steven. Jerónimo Mora en su noveno día de oración. José Reyes Carrero, tercer día de su novena. Luis Alberto Colmenares Villar, quinto día de su novena. Salva Tore Iaceta. María Alcira Muñoz de Figueroa. Y por todas las almas del purgatorio. Y ciertamente por todas las personas que en este momento estamos participando de esta celebración de la Santa Eucaristía. Colocamos todas las intenciones ante el altar del Señor. Con la alegría de los hijos de Dios decimos todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar esta Santa Eucaristía. Vamos a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, 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 ten misericordia de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad Alabemos y bendigamos al Dios de la vida diciendo todos gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Enciende Señor nuestros corazones con el fuego de tu amor A fin de que amándote en todo y sobre todo Podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar Y has prometido tú a los que te aman Por Jesucristo nuestro Señor Amén Las palabras del profeta Jeremías Que él le defiende como recibidas de Dios Provocan a su alrededor rechazo y división Lo mismo sucede con Jesús hoy Sabe que su mensaje va a causar divisiones y conflictos Entre quienes se acerquen al fuego de su Evangelio En medio de estas dificultades La segunda lectura de la Carta a los Hebreos Es una llamada a la constancia Y a la perseverancia Manteniendo nuestros ojos fijos en Cristo Ahora, mantengamos nuestros oídos atentos y escuchemos Lectura del libro del profeta Jeremías Durante el sitio de Jerusalén Los jefes que tenían prisioneros a Jeremías Dijeron al rey Hay que matar a este hombre Porque las cosas que dice Desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad Y a todo el pueblo Es evidente que no busca el bienestar del pueblo Sino su perdición Respondió el rey Cedecías Lo tienen ya en sus manos Y el rey no puede nada contra ustedes Entonces ellos tomaron a Jeremías Y descolgándolo con cuerdas Lo echaron en el pozo del príncipe Melquías Situado en el patio de la prisión En el pozo no había agua, sino lodo Y Jeremías quedó hundido en el lodo Ebed-Melec, el etíope oficial del palacio Fue a ver al rey y le dijo Señor, está mal Está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías Arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre Entonces el rey ordenó a Ebed-Melec Toma treinta hombres contigo Y saca del pozo a Jeremías antes de que muera Palabra de Dios Y alabamos Señor Señor, date prisa en ayudarnos 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 Esperen el Señor con gran confianza Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Señor, date prisa en ayudarnos Señor, date prisa en ayudarnos Del charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos Señor, date prisa en ayudarnos Señor, date prisa en ayudarnos Señor, date prisa en ayudarnos Él me puso en la boca un canto nuevo Un himno a nuestro Dios Muchos se conmovieron al ver esto Y confiaron también en el Señor Señor, date prisa en ayudarnos Señor, date prisa en ayudarnos A mí, tu siervo Pobre y desdichado No me dejes, Señor En el olvido Tú eres quien me ayuda Y quien me salva No te tardes, Dios mío Señor, date prisa en ayudarnos Señor, date prisa en ayudarnos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros Que dieron prueba de su fe Dejemos todo lo que nos estorba Librémonos del pecado que nos ata Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante Fija la mirada en Jesús Autor y consumador de nuestra fe Él, en vista del gozo que se le proponía Aceptó la cruz sin tener su ignominia Y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios Mediten pues En el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores Y no se cansen ni pierdan el ánimo Porque todavía no ha llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado Palabra de Dios Y alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y como me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante De cinco que haya en una familia Estarán dividido tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo Con fe y devoción Para meditar un poco las Sagradas Escrituras Y que es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros A través de la palabra que la Iglesia Para este domingo 20 del tiempo ordinario Pues nos quiere presentar Y para ello digamos todos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La faz de la tierra María Madre de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación Ruega por nosotros Amén Un saludo muy especial para todos ustedes Y ciertamente para todos los que nos están escuchando Y nos están siguiendo también a través de las redes A través de las plataformas de esta emisora Y vamos a comenzar entonces a meditar un poco las Sagradas Escrituras Sobre todo quiero hacer mención o hacer meditación Más aún sobre todo en la segunda lectura Que es de la Carta a los Hebreos y del Evangelio Esto no significa que no podamos meditar el Salmo O meditar la primera lectura No, pero quiero hacer más fuerza es En la segunda lectura y en el Evangelio Pero antes de comenzar con esta meditación Es bueno que veamos algunas cositas Que nos pueden ayudar a introducirnos En el mensaje Que la Sagrada Escritura nos quiere mostrar Fíjese que A nosotros Hay cosas que nos gustan que nos digan Y hay cosas que no nos gustan que nos digan Yo siempre coloco un ejemplo bastante sencillo A nadie le gusta que le digan que está enfermo Cuando uno va al médico Uno se acerca al médico Y el médico le dice a uno Que bueno, que tiene que hacerse unos exámenes Y cuando uno tiene que volver a los ocho días O a los quince días Normalmente uno espera y le reza a Dios Le reza a todos los santos Y uno empieza diciendo Ojalá Dios que no me salga nada Que no me salga nada Que no me salga nada Cuando uno le entrega los exámenes al médico A veces Alguno de nosotros se nos adelanta Diciéndole al médico ¿Verdad que estoy bien? ¿Verdad que no tengo nada? Doctor, ¿verdad que salí bien en los exámenes? No hay nada, ¿verdad? No hay nada Y el médico ni siquiera ha hablado Pero ya uno le está adelantando la respuesta Que él tiene que dar Sea así o sea no Pero uno ya adelanta de manera positiva ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad Y eso es así A nosotros nos duele ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra vida Que no nos deja No nos deja Que nos digan las cosas como son Llámese la soberbia Llámese el orgullo Llámese la avaricia Llámese incluso la misma envidia Hay pecados En la vida del hombre En la vida de la persona Que no nos deja a veces Que nos digan la verdad O ver la realidad Por ejemplo Una persona que es soberbia Soberbia Nunca va a aceptar Que se equivocó Por ejemplo Porque el error ¿Quiénes lo tienen? Los demás Yo nunca me equivoco Es más Yo me equivoqué Fue por culpa suya Usted tiene la culpa De que yo me haya equivocado ¿Ve? Que tiene Soberbia Y así como ese pecado Y así como ese pecado Otro pecado más Lo que quiero decir Es que eso No nos deja Ver la realidad De nuestra propia vida Hoy el evangelio De este domingo Día del Señor Nos presenta algo Bastante interesante Y es que nos dice el Señor Ustedes creen Que yo he venido A traer paz Yo no he venido A traer paz Yo he venido A traer guerras Y entonces uno se pone A leer eso Y uno dice Pero y entonces Ahora sí Imagínese usted Si Dios no es un Dios De paz No es un Dios De tranquilidad No es un Dios De perdón No es un Dios De misericordia Entonces ¿De qué es? Porque me está diciendo En la palabra Que Él no ha venido A traer paz Sino que ha venido A traer guerra Cualquiera se puede Escandalizar por eso Pero hay que saber Interpretar las Sagradas Escrituras ¿Qué es lo que nos quiere Enseñar la palabra De hoy? ¿Qué es lo que nos quiere Mostrar? Y con esto Que el mismo Señor Se está diciendo No está enseñando Que Él no sea un hombre Un Dios de paz No sea el Dios De la vida De perdón De misericordia No, Él no está diciendo En ningún momento eso Él lo que está dando A entender Y está mostrando Es que Por enseñar la palabra Por enseñar la verdad Por enseñar el reino De los cielos Y lo que viene Directamente de Dios Va a crear Guerras Va a crear Divisiones Y si nosotros Vemos Los Evangelios Fíjese ustedes Como muchas de las sectas De los fariseos De los saduceos Toda esa gente Se escandalizaba Cuando Cristo Decía alguna verdad O cuando predicaba El Evangelio ¿Ve? Y se escandalizaban Y esto decían ¿Cómo es posible Que este hasta Los pecados los perdonen? Si el único Que puede perdonar Pecado de Dios ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? No es este El hijo Del carpintero Y el hijo de María O sea No es este Ah O sea Y cómo enseña Con tanta sabiduría Y con tanta autoridad Eso crea Iba a crear en la gente Cierta molestia Cierta Cierto descontento Porque Jesús Les enseñaba La verdad ¿Por qué lo Por qué lo señalaban Al Señor? Por muchas cosas Pero por ejemplo También lo señalaban Porque hacía milagros El día sábado ¿Ve? Porque para el Señor No importa el día Ni la hora En que haya que hacer el bien En que haya que hacer la caridad Lo que importa Es que hay que hacerle Y punto Sea de día Sea de noche Sea lunes, domingo Sábado El día que sea Lo que importa Es que tiene que hacer la caridad Y él hacía sanaciones Y hacía milagros El día sábado ¿Y qué pasaba con aquella gente? Y una vez se escandalizaba ¿Cómo es posible? No puede ser Haciendo milagros El día sábado ¿Y la caridad dónde queda? ¿Y dónde queda el amor Al prójimo? Etcétera Y como esto Muchos otros ejemplos más Pero ¿Por qué sucedía esto? Volví y repito Porque el Señor Lo que estaba era Enseñando ¿Qué cosa? La Sagrada Escritura La Palabra El mensaje El amor Misericordioso De Dios Revelado A través de Él Que se llama Jesús Por eso es que viene La Palabra hoy Y nos dice No crean ustedes Que yo he venido aquí A traerles paz No, yo he venido A traerles guerras ¿Ve? O sea Por culpa mía Por el Evangelio Y por la predicación Del Reino de los Cielos Ustedes se van A dividir Y es verdad No es mentira ¿Por qué? Porque a nosotros No nos gusta Que nos digan La verdad Y siquiera Hagan la prueba Ustedes para que vean Vaya usted Y diga algo Que está mal En su familia Para que vea Que de una vez Empiezan a decirle Ah, sí, claro Ajá Ah, sí, claro Ahora se cree santo Ah, sí, claro Ahora se cree una santa Ah, sí, claro Ahora como va a misa Todos los domingos O como va a la iglesia O como hizo un retiro Una convivencia Ah, ahora sí La santa Porque usted está diciendo La verdad Eso es pecado Aquello no se debe hacer Estamos faltando Contra la ley de Dios Estamos faltando Contra la palabra Eso está mal Hay que arrepentirse Hay que convertirse Hay que buscar La Sagrada Escritura Usted empieza a decir eso En una reunión de amigos Usted empieza a decir eso En una reunión familiar Que tengan ausencia de Dios Y de una vez Le caen encima Terminan hasta sacándolo Del grupo ¿Por qué? Porque no le gusta Que le diga ¿Qué cosa? La verdad No le gusta Que le diga la verdad No le gusta Que le digan Las cosas como es Decir esto Es malo Hacer aquello Es pecado De una vez Le saltan Y le dicen Ay, sí Ay, sí La santa Ay, santo Ay, sí Ay, no sé qué Ay, no sé qué más Empieza a crear Divisiones Van a hacer un paseo Va a ir fulano No, eso no lo lleven Eso empieza a hablar allá Es de Dios De Dios Vamos a rumbear A aprovechar el día El fin de semana Hay que aprovechar el día Vamos a aprovechar el fin de semana A rumbear Y si se llevan a ella O a él No nos va a dejar Porque eso es puro Reza y haga oración Y diciendo que todo es pecado Y es malo No, no, no No llevemos a nadie ¿Ve? Que crea División ¿Por qué? Porque por decir la verdad Las cosas como son De una vez La gente se molesta Yo no estoy diciendo Que no hagan paseo Ni nada De esa cosa ¿No? Sino lo que a veces Las loqueras que se hace Cuando la gente Se pasa de la raya ¿No? Y los que me están escuchando Saben lo que le estoy queriendo decir ¿Bien? Pero la palabra es bastante clara Y miren ustedes Lo que viene a decir La segunda lectura De la carta a los hebreos Del apóstol San Pablo A los hebreos Escuchen esto para que vean Miren Dice Hermanos Rodeados como estamos Por la multitud de antepasados Escuchen bien Que dieron prueba de su fe Dejemos todo lo que nos estorba Liberemos del pecado que nos ata Para poder correr con perseverancia Para correr con perseverancia La carrera que tenemos por delante Fija la mirada en Jesús Autor y consumador de nuestra fe Dejemos todo lo que nos estorba Libremos del pecado que nos ata Para poder correr con perseverancia La carrera que tenemos por delante Hay un requisito Y cuál es el requisito que nos pide En la segunda lectura Dejen a un lado todo lo que los ata Entonces cuando uno empieza a predicar Cuando uno empieza a anunciar El reino de los cielos Y a decir Lo que nos ata Es esto Es aquello Es tal cosa Este pecado Aquel pecado Y nosotros no tomamos conciencia De que eso es un daño Para nuestra vida espiritual Y para nuestra vida personal Eso crea molestia Crea molestia Fíjense ustedes Cuántas personas a veces en misa Van a la eucaristía Logrando Queriendo que el Padre diga Lo que ellos quieren escuchar Lo que a ellos les agrada Yo se los cuento como testimonio Y no lo voy a decir por Por gran cosota No, no, no Lo digo porque a mí me ha pasado No tengo miedo en por qué decirlo No, normal, bien A mí me ha sucedido Yo he tenido gente Que en plenas predicaciones Se han levantado Y se han ido Se han ido Se levantan y se van Y le dicen a los servidores De la puerta de la iglesia No me gusta ese padre Lo que está diciendo Dígale a ese padre Que esas cosas no se deben decir en misa Dígale que esto Dígale a que aquello Entonces que quiere que les diga Lo que ellos quieren Escuchar Ve Crea de una vez Que cosa División División A mí me pasó una vez Que estando yo En una predicación Hablando sobre el aborto Sobre el aborto Y hablando sobre el respeto a la vida El derecho y la dignidad Al ser humano El respeto a la vida Unas señoras Muy devotas Se levantaron en plena misa Y se fueron Y le dijeron a los servidores Allí en la puerta Como en otro momento También ha pasado Ese padre No sabe ni siquiera lo que dice Él no debería decir estas cosas Y entonces ¿Qué digo? ¿Que el aborto es bueno? ¿Qué digo? ¿Que a favor del aborto? ¿Qué voy a decir? ¿Que nada? ¿Que no respetemos la vida? Pues no Hay que enseñar Y predicar la palabra Por eso es que hay gobiernos Que no les gusta Lo que la iglesia dice Como está pasando En otros lados Para no nombrar Pero Hay políticos Que no les gusta Lo que la iglesia dice ¿Por qué? Porque dice la verdad Como a nadie nos gusta Que no diga la verdad ¿Ve? A nadie nos gusta ¿Ve? Hay a médicos Que se les dice la verdad Y no les gusta A militares Que se les dice la verdad Y no les gusta ¿Ve? ¿Por qué? Porque la iglesia enseña Lo que es Incluso Hay cosas que el papa No lo dice Y hay curas Que tampoco les gusta ¿Qué más vamos a hacer? Pero es que la iglesia No puede hablar Lo que la gente Quiere escuchar La iglesia Tiene que hablar Y predicar Lo que Jesucristo Enseña A través de las sagradas escrituras Por eso es que la misma palabra de Dios Nos enseña a nosotros Que hemos sido Salvados por el Señor Y desde entonces Somos libres Y la verdad Los hará Libres Eso lo dice la sagrada escritura La verdad Los hará Libres Es decir Cuando usted enseña Lo que es En la libertad De los hijos de Dios No hay que tener miedo No hay que tener vergüenza No hay que tener Hay que decir las cosas Hay gente que Y también se lo digo Como testimonio también Y si le gusta Pues bueno Y si no le gusta Pues Pero escúchenlo Hay gente que yo le caigo muy bien Pero hay gente que yo no le caigo bien ¿Y por qué no le caigo bien? Porque le digo sus cuatro cosas Y hay gente que se pone brava Y no le gusta No le gusta el padre ¿Qué más vamos a hacer? Pero es que uno como sacerdote No está Para caerle bien a la gente Uno está Para predicarle la palabra Usted no ve que hay hijos Que no le gusta Que la mamá le diga la verdad Y se molestan con la mamá Y entonces quieren más al papá ¿Por qué? Porque el papá nunca les dice nada ¿Ve? Y el papá dice Sí, sí No le haga caso Que eso es su mamá Lo que está chiflada ¿Ve? Entonces ¿Quién es bueno? Mi papá ¿Y quién es la mala? Mi mamá ¿Ve? Entonces la iglesia No está para consentir La iglesia está para enseñar Para educar Porque es madre y maestra ¿Y con qué educa y enseña la iglesia? Con las sagradas escrituras Con la revelación Que Dios ha hecho A través de Jesucristo Para que nosotros Nuestras conciencias despierten Y seamos verdaderos cristianos Y ejemplos del evangelio Ahora bien Para que nosotros Podamos vivir bien Bien Esto que la palabra Nos está enseñando hoy Necesitamos dos requisitos Dos A ver Pueden haber más Pero yo sobre todo Quiero quedarme con dos requisitos Necesarios El primero Tenemos que ser Disípulos El discipulado Disípulos Y el segundo El testimonio ¿Y qué es eso? En primer lugar De el discipulado Ser discípulo Verdaderos Seguidores De Jesucristo Nosotros no podemos Seguir siendo católicos De esos católicos Este Como yo suelo decirle a la gente Esos católicos sin azúcar ¿No? Así muy blandengue Suavecito Chévere Sabroso Este Están a favor del aborto Están a favor de la eutanasia Están a favor de De estas relaciones De iguales ¿No? Estas cuestiones que se están dando ahora Y usted sabe que la modernidad Y la modernidad Pero usted cree en Dios Sí, yo creo en Dios Y usted cree en la Virgen Sí, yo creo en la Virgen Y usted cree en la palabra de Dios Sí, yo creo en la palabra de Dios Ve Unos católicos que usted no sabe ni qué es No sirve así No Eso no es ser católico Ser católico es dar testimonio Ser católico es que vengan Incluso hasta los señalen a usted Por estar diciendo la verdad Vuelvo y le digo Lo que está pasando en otros países Por decir la verdad Hay que tener de uno De verdad la fe puesta en el Señor Y tener fortaleza Para mantenerse firme Y no tener miedo De decir las cosas como es Porque si no entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ser católico no es solo rezar novenas Hay que rezarlas Claro está Ser católico no es solo Asistir a la misa del novenario Hay que asistir Es verdad Ser católico no es solo Ir a visitar la Virgen Hay que ir a visitarla Eso es verdad Pero ser católico no es solo eso Ser católico va más allá Ser cristiano católico va más allá Y es ser verdadero discípulo de Jesucristo Es decir Seguidor de verdad de Jesús Con su palabra Es el verdadero cristiano católico Que enseña Que predica Que anuncia Que habla la verdad Que forma Que despierta conciencias Que está en contra de todo lo que La palabra pues nos enseña Y que sale por ahí Y si eso no está en la palabra Yo estoy en contra de eso ¿Por qué? Porque la palabra no lo enseña Eso es ser verdadero discípulo del Señor Por eso es que tenemos que practicar Siempre y constantemente Un verdadero Disipulado Verdadero discípulo Verdadero seguidor de Jesús Y el segundo requisito Te quiero hacer Incapié en este momento Es el testimonio de vida El testimonio Y ser testimonio No es otra cosa Ser testigo Testigo de quien Del Señor Ser testigo de la palabra Ser testigo de la buena nueva ¿Ve? Y no Y no este Como Pedro por ejemplo Como Pedro en el Evangelio Señor A donde vayas Yo iré contigo Señor A donde haya que ir Yo voy Señor Y el día que lo estaban Llevando para allá Para la crucifixión Se acercaron Y usted era el que andaba No, no Yo no andaba con él No, yo no ¿Cómo? No, yo no andaba Y el mismo Señor Se lo había dicho Mire Pedro Antes que cante el gallo Me habrán negado Tres veces Y antes que le había dicho Señor A donde vaya yo iré No, yo me lanzo Para donde usted vaya Yo ahí estoy Señor Al pie del cañón Mire yo soy seguidor suyo Mire 100% Y a la hora de la chiquita Se le acercaron Y le dijeron Y usted No, no, no Yo no andaba con él No, no, no Lo negó Y volví y lo negó Y volví y lo negó Ser testigo Y mantenerse firme Con el ejemplo de vida No es que usted esté diciendo Está predicando En contra del aborto Usted Y de repente Usted lo haya hecho Y se acerca Y le dice En contra del aborto Usted está predicando Mire que Y usted No, no Yo nunca he predicado eso No, no Yo no, no, no Eso era un amigo mío No, sí Pero con el testimonio De vida Dando ejemplo ¿Por qué? Porque no podemos Seguir teniendo Católicos Mi querido hermano Y perdone que se lo diga Pero no podemos Seguir teniendo Católicos Muy gelatinosos Gelatinosos Ustedes saben Como es una gelatina ¿No? Gelatinosos No, no Tienen que ser firmes En la fe Creyentes de verdad Praticantes de la palabra Verdaderos discípulos Y verdaderos Testigos Discípulos Verdaderos seguidores Del Señor Y verdaderos Testigos Con el ejemplo De vida Enseñando Con la manera De vivir Con la manera De actuar Con la manera De hacer vida Fuera En esa sociedad Que tanto Uno está viendo Cosas cada día Más Tremendas Es allí Donde nos toca A nosotros Porque en la iglesia Todo es bonito Usted entra al templo Mire, fíjense Aquí hasta aire acondicionado Hay Ay, todo es lindo ¿Ve? Y está bien Todo es bonito Y huele a bueno Todo eso está bien Ajá, pero allá afuera Allá afuera Y aquí todos Tenemos cara de santos Mírense Para que vean Todos tenemos cara de santos Y los que me escuchan También tienen cara de santos ¿Ve? Aquí todos nos portamos bien Aquí el Padre dice El Señor esté con ustedes Y la gente responde Y con tu espíritu Y todos con la manito ¿Ve? O sea, todos se portan ¿Quién se porta mal aquí? A ver, ¿quién? Nadie Todos se portan bien Pero allá en el trabajo ¿Cómo se porta usted? No me diga Usted reflexiona En la familia ¿Cómo se porta? Y con los amigos ¿Cómo se porta? Y cuando lo invitan A una fiestica Por ahí para celebrar X cosa ¿Cómo se porta? Ah, y cuando lo invitan De paseo Por allá Un fin de semana ¿Cómo se porta? Porque en la iglesia Todos tenemos cara de ángeles Y todo el mundo Se porta bien El problema es afuera Testimonio de vida No sé si está quedando Claro el mensaje Eso es Porque Y todo eso que hagamos Mis queridos hermanos Para ir cerrando Esta predicación Todo eso que hagamos Va a crear división Con los demás Va a crear división Va a crear división Va a crear separación ¿Por qué? Porque la gente Vuelvo arriba como comencé A la gente No le gusta Que le digan Y decir la verdad No es otra Sino predicar el evangelio A la gente le duele Que el evangelio le llegue Y como la misma palabra de Dios Es una espada de doble filo Pues claro Cuando llega Le llega Y entonces Se sienten heridos Usted me ofendió No, no lo ofendió Se le predicó ¿Ve? Pero usted sabe Que cuando uno le dice la verdad Uno se siente ofendido ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pero las cosas son como son hermanos Entonces Entendamos eso ¿Qué tenemos que hacer? Conclusión Mantenernos firmes Seguir adelante Ser católico Es mantenerse firme Ser católico Es mantenerse creyente Ser católico Es mantenerse firme En los momentos bonitos Pero también En los momentos difíciles Y más cuando hay persecución Más cuando nos critican Porque es allí Cuando toma verdadero sentido La fe La fe no toma sentido Solo cuando estamos En oración Todo bonito Ahí ciertamente actúa Claro está Pero más aún Es cuando somos perseguidos Criticados Golpeados Desechados Corridos De nuestras Familia O grupo Lo que sea Por causa del evangelio Entonces Que el Señor Nos siga fortaleciendo Y nos siga animando En ese discipulado Y en ese Testimonio Para que podamos Mantenernos firmes En nuestras vidas Y mantenernos firmes En la fe Que profesamos Como cristianos católicos Y que nuestra Señora De la Consolación Madre del Resucitado Por todos Y por cada uno De los que estamos aquí Interceda Y nos ayuda A mantenernos también Firmes en la fe Amén No colocamos de pie Le pregunto a todos Ustedes Mis queridos hermanos ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí, creo ¿Ustedes creen En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de la Virgen Murió Resucitó Subió a los cielos Y está sentado A la derecha El Padre? Sí, creo ¿Ustedes creen En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digan conmigo Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Hagamos en este momento Mis queridos hermanos Nuestras oraciones Y de manera especial Encomendamos Al Santo Padre El Papa Francisco A nuestros obispos De manera muy especial A los de nuestra diócesis Monseñor Mario Y el obispo auxiliar Monseñor Ayala También por nuestro seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Y el aumento De sus vocaciones Roguemos al Señor Oremos Por el eterno descanso De todos Los fieles difuntos De manera especial Los que estamos Encomendando En esta Santa Eucaristía Roguemos al Señor Y por cada uno De nosotros Que estamos participando De esta Santa Misa Para que podamos Mantenernos firmes En la fe A pesar de las críticas O persecuciones Que nos hagan Por causa del Evangelio Roguemos al Señor Padre de los cielos Te pedimos todas Y cada una De estas necesidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Enciende Señor Y acepta Los dones Que te presentamos Para esta Eucaristía A fin de que A cambio de ofrecerte Lo que tú nos has dado Podamos recibir de ti Tu misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Cuya muerte Celebramos unidos En caridad Cuya resurrección Proclamamos con viva fe Y cuyo advenimiento Glorioso Aguardamos Con firme esperanza Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Osana, osana, osana Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Osana, 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 osana en el cielo Osana, 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 osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera De que sean para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por todos ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro obispo Monseñor Mario Su obispo colaborador Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De manera especial Del Padre Steven Jerónimo Mora José Reyes Carrero Luis Alberto Colmenare Villar Salvatore Yaceta María Alcira Muñoz De Figueroa Y por todas las almas Que encomendamos En esta Eucaristía Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Oremos hermanos Como el mismo Señor Jesús nos enseña Con fe y devoción Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que Nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Libranos de todos Los males Señor De manera especial De no mantenernos Firmen en la fe Y concédenos la paz En nuestro día Para que ayudado Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Cantamos todos juntos Ahora hermanos Al Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Aquí está Jesús El Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso a nosotros Los invitados A la cena del Señor Cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén 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 Amén. Recibir de comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Amén. Recibir de comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Amén. Recibir de comunión y saborear tu corazón. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en ese humilde paz. Te hayas quedado en ese humilde paz. Amén. Quiero aprovechar el momento también para dar un aviso para todo aquello que me están escuchando. El próximo jueves 18 a las 3 de la tarde, el señor obispo, monseñor Mario Moronta, tendrá una reunión conversatoria con todos los que son miembros de la hermandad de Maús de la diócesis de San Cristóbal, pero solo las hermandades que están en las parroquias de la vicaría San Sebastián con sus tres archiprestazgos, es decir, Santa María, San Pablo y San Pedro. Solo los de la zona metropolitana, repito, solo la zona metropolitana y todo esto con motivo a la visita pastoral de la zona metropolitana que va en miras de los 100 años de nuestras diócesis de San Cristóbal. Entonces, repito, este jueves 18, los que me están escuchando, que sean miembros de la hermandad de Maús, a las 3 de la tarde, la reunión conversatorio con monseñor Mario, jueves 18 a las 3 de la tarde, en la parroquia Santísimo Salvador, donde yo me encuentro actualmente, a las 3 de la tarde. Repito, solo para la zona metropolitana, porque si no empiezan ahorita, que nosotros también y nosotros también, escúchese bien, solo zona metropolitana. Es decir, vicaría San Sebastián con sus tres archiprestazgos, solamente. Entonces, para que por favor nos ayuden a transmitir el mensaje, porque es la reunión con el pastor. El pastor nos convoca, conversa con nosotros, dialoga con nosotros y celebra la Eucaristía con nosotros también, así como lo ha hecho con otros movimientos de apostolado. Hermandad de Maús y todos los que son miembros de los jóvenes de Samuel también. Oremos. Jesús, tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transformanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompaña para siempre. En la alegría del Señor se pueden ir en paz. Feliz Domingo y que Dios lo bendiga siempre. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amas a Tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.